bueno acaba de terminar bueno no acaba de terminar hace ya un ratito el mundial de gravel y llevo ahí un rato donde una vuelta y es que tenía que hablar porque es que es que me apetecía alejandro valverde es que el problema es que yo soy murciano pero es que ya no hablo como murciano hablo como aficionado al ciclismo bud banaer para mí bud banaer ahora mismo es el alejandro valverde de fuera el alejandro valverde guiri para mí es el amo pero es que el bud banaer dice unas declaraciones que alejandro valverde ni lo mentó dos minutos es que te ha sacado dos minutos bud bud que está ahí el abuelo de 43 tacos ahí en de murcia el tío y te ha rentado bud banaer que yo bud banaer ya te digo para mí es el amo y es el ciclista que más me gusta en este momento pero tía es que es que alejandro esto va de ti para mí yo es que nunca más voy a poder disfrutar y de ti desde el ciclismo del mundo mundial es que eres el amo eres el puto amo y a bud banaer es que yo es que me jode un poco pero es que las dejará el túnel de tu alejandro eso no se hace haberle esperado un poquito hubiera entrado de la mano y hubiera estado muchísimo mejor porque así el pobre muchacho pues no estaría ahora yo diciéndole el muchacho que decía que no sé que alejandro no sé cuánto alejandro no sé quinto pues toma sacudía bueno alejandro al favor de a la juventud no dale tanta caña hazlo por mí que yo luego ya al bud no lo veo como lo veo eres el amo alejandro cuarta plaza que para mí ha sabido a medalla de oro eres el puto amo vas a ser el puto amo toda la puta vida y jamás voy a disfrutar con un ciclista tanto como disfrutado contigo durante todos los años que llevo viendo ciclismo que tengo más que tú en que tú tienes 43 pero yo ya ando con la vuelta a lo jamón chao chao